Garantizar la comercialización de limón durante todo el año implica que los productores adquieran la cultura de la responsabilidad y no cedan a la tentación de vender a intermediarios en épocas de escasez del cítrico como usualmente ocurre en la gran mayoría de los ejidos morelenses. Aristeo Kawichkamp, representante de la empacadora del ejido Cancapchen, manifestó que este es el principal reto pues en esta época escasea sobre todo el limón. Como siempre lo comentamos, para esos tiempos ahí llegan camionetitas allí que hasta como dicen por allá hasta el sorbetero se vuelve comercializador de limón, pero en estas épocas es cuando entonces se tiene que ver dónde está el comercializador. Sin embargo la otra cara de la moneda la viven cuando la oferta supera la demanda, el producto se queda en campo ante la fuga generalizada de los compradores. Entonces eso es donde yo estoy tratando de meter también esta cultura a la gente para que entiendan de que es mejor tener un cliente, aunque te pague un poco menos, pero tener un cliente seguro que te consuma limón todo el año. Señaló que de pactar con transnacionales la colocación de un producto requiere disciplina por parte de los productores que deben garantizar la entrega puntual de cualquier época del año y es en este renglón donde urge capacitar y culturizar a los campesinos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.